¿Qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nuestra mesa hoy de los miércoles de turismo nos trasladamos hasta las oficinas de Opa Bien. Aquí con el director de esta oficina vamos a hablar precisamente sobre los fieles difuntos en el paraíso. ¿Cuántas personas mueren de enfermedad, de accidentes? Pues hoy en estos días muy ad hoc, Sergio, pues vamos a hablar de este tema aquí con el director Luis Moreno, quien realmente aquí nos acompaña. ¿Qué tal? Mucho gusto. Luis Moreno, a sus órdenes. Sin duda un tema del momento, podríamos decir, porque es la semana de los fieles difuntos. ¿Qué tanto ha hecho Opa Bien este fin de semana ya? Pues mire, prácticamente ya estamos en un 100% de limpieza. Hemos trabajado a lo que va del año en la limpieza de los panteones, teníamos brigadas constantes. Y ahorita prácticamente únicamente lo que se está haciendo pues son detallar temas de pintura, recoja de basura. Tenemos un grupo operativo de 16 personas que estamos en constante limpieza en el panteón. Y que vamos a estar en estos tres días también operando para que no nos falte nada y no se congestione basura o algún detalle de basura. Vamos a estar al 100%. También tuvimos el apoyo de Ciresol, hemos tenido el apoyo de servicios públicos, hemos tenido el apoyo del Instituto de la Cultura para un programa cultural en esos tres días de tradiciones. En el cual habrá un programa cultural. Tendremos un panteón vestido totalmente para nuestras tradiciones. Tendremos un altar, un altar va a ser el general, el de siete pisos. Y bueno, un destello de luces en el cual va a estar referido hacia las bóvedas para darle un poquito más colorido y más vida de lo que son nuestras tradiciones. Así como que muy ad hoc a las tradiciones y pues realizar este tipo de actividades culturales en el panteón es tenebroso. Pues tenebroso yo le diría que son nuestra cultura, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar, algo que tenemos que transmitir a los jóvenes. Esta cultura viene desde ancestral, o sea, es desde nuestros prehispánicos. Es algo muy arraigado a nuestro país. Y yo creo que más que tenebroso sería algo bonito, algo que hay que vivir, hay que seguir mostrándoselo a los jóvenes, invitarlos a que vayan. Y bueno, esa es la intención ahorita, generar un impacto social en el cual vean que el panteón estará dispuesto y atendiendo todas las necesidades de los ciudadanos. Y las familias que vayan estos días con un bonito detalle de tenerlo pintoresco. De hecho, Sergio, hace unos días pasamos ahí al panteón, vemos que estaban en remodelación, dándole mantenimiento a algunas tumbas, unas bóvedas. Sí, efectivamente. Muchos de los familiares aprovechan estos días para darle el mantenimiento, pintarlas, arreglarlas, llevarles las florecitas, llevarles la vela. Muchos de los familiares ya están llegando, ya se están acomodando para hacer los preparativos de su bóveda. Y bueno, ya estas fechas, pues solo tener la convivencia con su familiar, con su fiel impunto. ¿Cuánto cuesta morirse en Cancún? El paquete funerario, como tal, nosotros lo tenemos en 12.549, que es el paquete básico, únicamente, ¿qué es lo que cambia? Pues que hay una diferencia en si la familia deseara otro ataúd, entonces ahí se eleva un poquito. Pero es la única diferencia y estamos muy por debajo del mercado de lo que son las funerarias privadas. Y siempre con la intención de ver que, pues ayudar a las familias benitojuarenses. Tenemos esa acción social, en la cual, aparte de que es un precio, un paquete muy bajo al costo, también buscamos ver cómo poderles ayudar un poquito más. ¿Cuántos servicios ofrece el diario? Pues es muy dependiente, como pueden ser tres al día, pueden ser dos, depende mucho de la... ¿Tienen alguna cifra de récord? No, como tal, no. Es muy variado. Y por lo general, pues vienen siendo del Hospital General, situaciones así. Ya cosas del otro lado, pues ya se encarga CEMEFO directamente. Y en esa, precisamente, pues ya casi al cierre del año, lo que son... Ustedes han registrado como OPABIEN, ¿cuál es el registro que llevan de cesos? Ya sea por enfermedad o por accidentes. Bueno, es que esa parte como tal no la vemos nosotros. Realmente nosotros lo que atendemos son los servicios directos de los familiares. Pero cifras así, pues las tendría que dar el INEGI o a su vez el CEMEFO. El CEMEFO, ¿no? Porque también, pues el CEMEFO, tanto personas enfermas que... Exactamente. Eso le corresponde, repito, el INEGI o el Hospital General le puede dar esas cifras. Pero nosotros como tal, es la recepción del cuerpo, darle el seguimiento del servicio funerario y proceder al entierro. ¿Cuál es el servicio que ofrecen desde el momento y que entreguen el cadáver hasta que se lo den en la caja y todo? ¿Cuál es el proceso que sigue? El paquete funerario como tal es la logística de entrega, de ir hacia donde está el difunto, ya sea el Hospital General o Casa Habitación. De ahí se traslada a lo que es la funeraria municipal. De ahí entra en el proceso de embalsamado. Ya tenemos un médico con título y todo que se encarga de la verificación y el proceso de la normativa del embalsamado. pasa por el proceso del embalsamado, de ahí se prepara el cuerpo ya con la vestimenta que desea el familiar, se procesa al ataúd y de ahí sale a lo que es la velación. La velación depende mucho de la familia. Si gusta que sea en casa habitación, no hay ningún problema, en el mismo paquete ya viene ingresado lo que es el transporte, se traslada a casa habitación y posteriormente con la familia se agenda para ver qué día se iría al panteón municipal. Todo ese proceso es el funeraria y de ahí la segunda fase, que ya prácticamente es lo que viene siendo el entierro, ya pasa a lo que es el panteón municipal. ¿Quién se daba más, el entierro o la cremación? Fíjese que ahí sí tenemos una cultura mucho de entierro. La cultura va mucho entierro, muy poca, las familias se prestan a incinerar. Sin embargo, ha subido, ha subido mucho, pero sí hay más entierros que incineraciones. Oye, Luis, y con motivo de que estamos en el sitio turístico, en relación a cuando se muere un turista, un visitante que no es de Quintana Roo, ¿cuál es el procedimiento también y cómo le hacen para llevar las cenizas o el cuerpo a su lugar de origen? Bueno, cuando es turístico, por lo general lo hacen con privadas. Al final es el mismo procedimiento, se lleva la funeraria, únicamente lo que cambia aquí es que tendrían que sacar un permiso del sector salud. Ese permiso se lleva, si es por vía terrestre, lo puede llevar el familiar en mano y si es por vía aérea, tienen que hacer un proceso en la sur, que es el aeropuerto, y ellos le van a determinar otros requisitos. Tendría que ser en conjunto con el sector salud para que ellos expidan la, le llaman certificación de dirección de traslado. Y ya ellos harían el proceso. Si es un tema de incineración, pues únicamente se entrega en lo que es la urna, se embalaja y se la llevan por parte de, si es por aéreo, por terrestre, se puede llevar en la misma urna, siempre y cuando tengan la cédula de certificación, que creo que es un pago que se genera en el sector salud, y ellos hacen todo el proceso. Y bueno, si se trata de algún difunto en ataúd, también tiene que pasar por un proceso de embalaje, que eso lo harían, nosotros lo entregamos en lo que es el ataúd y el embalaje lo hacen en el aeropuerto y ya todo el proceso también se genera desde allá. Ok, muy bien. Pues muy interesante todo esto, Sergio. Sí, sí, sí. Aquí en Cancún, al ser donde hay mar, mucha gente acostumbra a tirar sus cenizas de sus familiares allá, ¿hay que proceder a pedir un permiso o algo así? Híjole, ahí sí, no sabríamos decirle, nunca nos ha pasado un caso así. Como al final nosotros entregamos la urna, ya lo que prosigue ya es cuestión de la familia. Pues lo que sabía antes es que no había permiso, Sergio, que la gente a lo mejor rentaba un barquito, iba hasta el fondo en el mar y ahí hacía una ceremonia y ahí tiraban las cenizas al mar. Pero sí he escuchado que iban a proceder a hacer permisos para las personas que quisieran hacer. Incluso hay una distancia en metros para que se pueda hacer ese procedimiento. Sí, yo creo que el sector salud ahí es ya la parte que le corresponde. Nosotros como tal, pues al final es el proceso de incineración, el que tengan todos los certificados, el acta de defunción, el certificado del sector salud, del seguro, en este caso si es del IMSS o del hospital general. Nosotros ya procedemos a hacer el levantamiento del difunto y bueno, procedemos todo lo que les había explicado. Ya después de eso, nosotros ya tenemos la documentación legal que garantiza lo del cuerpo. Ya el otro proceso de si gustan enterrarlo o llevarlo a un nicho o tenerlo en su casa o hacer lo que ustedes comentan, yo creo que ya es otra fase, realmente que no nos corresponde. Primero fueron los álamos, la avenida López Portillo, ahora los olivos, ¿ya se llenó? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente los olivos? Sí, ahorita estamos en planteamientos de trabajo, estamos trabajando en estrategias, ahorita seguimos teniendo espacio, posiblemente seguiremos teniendo espacio. Trabajamos sobre una planeación por mes, entonces ahorita yo les podría decir que tenemos el espacio para los olivos. Pero hay espacio para vertical, ahora hemos visto que están creciendo. Sí, solo serían verticales, ha tenido muy buena aceptación la gente y hemos trabajado con las verticales por el tema del mismo espacio. El otro panteón también va a ser vertical por el tema de los espacios y bueno, va a estar muy bonito el próximo panteón, va a estar también con muchas áreas verdes, un lago se escucha por ahí, entonces va a estar bien, va a estar muy padre y bueno, esperemos que ya en las próximas fechas nos hagan entrega también del nuevo panteón. En los olivos hay una como que una mala información donde piensan que se va a cerrar, no, los olivos no se cierra, simplemente se deja de enterrar, la operación sigue normal, la atención a la gente va a seguir normal, la limpieza va a seguir normal, el mantenimiento va a seguir normal, únicamente lo que se dejaría de hacer por temas de operatividad es el entierro. Fuera de eso, el panteón los olivos va a seguir funcionando y vamos a seguir dándole mantenimiento y todos los servicios que necesite. ¿Qué pareciera que eso pasaría con Los Álamos actualmente está cerrado casi todo el año, excepto ahora en las fiestas cuando se abre y hay fiesta, pero el resto del año está cerrado? Bueno, es que estamos hablando de dos panteones totalmente diferentes, el panteón Los Olivos es un panteón joven, es un panteón muy joven que todavía existe mucha afluencia de gente, el panteón Los Álamos fue nuestro primer panteón, entonces… ¿Se puede saber cuántos hay difuntos enterrados? Nuestro panteón Los Álamos fue el primero, entonces mucha de la gente ya no vive aquí, o mucha de la gente incluso era de Yucatán, porque si recordáramos antes las actas de nacimiento, pues se expidían en Valladolid, entonces imagínense desde qué tiempo fue eso, entonces el panteón Los Álamos es por eso que es un poquito, podría decir, más antiguo, sin embargo concuerdo totalmente con usted y ahorita incluso estamos en esa iniciativa, hemos estado en pláticas con la Presidente de ver cómo darle una nueva vida, ahorita se está pintando, se está dando mantenimiento y la intención es que ya se mantenga abierto, esa es la principal intención que se quiere lograr y no dudo que en estos días vengan sorpresas de lo que se va a hacer en panteón Los Álamos, que la intención es reactivar esos puntos también. El número de bóvedas, andamos entre las 10 mil, 12 mil bóvedas más o menos en Olivos. En Olivos, 10 mil, 10 mil, ¿qué tal? Pues precisamente para hablar del tercer panteón municipal, vamos a una entrevista que tenemos preparado con el director de Ovas Públicas, cuál es la inversión, dónde va a estar ubicado y cuál es la proyección, dice que en diciembre debe de estar listo, vamos con el video. ¿Cómo va este proceso de construcción del tercer panteón en Cancún? Es un proceso que está aún en evolución, tuvimos algunas complicaciones de repente en la ejecución técnica normal del proyecto, también algunas valoraciones con la sociedad de la ubicación que podía tener el panteón, pero bueno, el ayuntamiento se apersonó, se solucionó. ¿Y está ubicado? Está ubicado en el 105 por donde está el arco vial. El objetivo es tener el panteón terminado aproximadamente a diciembre, que es hasta donde está ahorita la valoración de su contrato. Obviamente esto detona de la necesidad, que ya tenemos que tener una nueva disposición en ese sentido, porque Los Olivos ya está en la faceta final de su cupo. Bueno, para nosotros es primordial que la empresa que fue adjudicada con esta obra vaya a marchas forzadas. No es un proyecto que en lo particular hemos vigilado desde la burbuja de gobierno todos los días, durante todas las mañanas. Nada más, ¿cuál es la proyección económica y para cuántos años es la duración? Bueno, se van a invertir aproximadamente 25 millones de pesos y esta primera etapa deberá cumplir una vida útil entre 6 y 8 años, dependiendo también del índice de muerte. Pues bueno, después de escuchar esto, ya que ya sabemos dónde va a estar y la inversión, pues prácticamente Cancún va a tener tres panteones ahora. Tendremos tres panteones en los cuales esperamos que estén abiertos siempre, con la intención de tenerlos bien siempre, que estén limpios, que tengan todos los servicios, para que las familias puedan acudir sanamente y poder disfrutar a sus familiares. Al final es una tierra de todos, que estamos ahí, están todos nuestros familiares y la intención es que todos lo cuidemos, que nos ayuden con el tema de la basura, que estos tres días no ingresen alcohol, que sea sano, que sea familiar, es la intención principal. ¿Tiene el personal suficiente para ello? Ahorita tenemos el personal suficiente, sin embargo vamos a tener el apoyo también del ayuntamiento, con personal de seguridad pública, tendremos a comercio de envía pública, vamos a contar con una ambulancia, vamos a contar con paramédicos que van a estar dentro del panteón, viendo que todo esté tranquilo. Entonces, es todo un equipo, es toda una organización que se ha tenido, la Presidenta Municipal marcó muy bien la ruta de lo que se debe de hacer en estos días y todo con la intención de que las familias benitocuarenses pasen un esparcimiento, estén totalmente tranquilas y pasemos estos días de felicidad y con nuestros difuntos. Pues así es amigos, vaya al panteón, disfrute con su familia, diviértase, divertirse, reírse y recordar a nuestros seres queridos, así somos los mexicanos y no le tenemos miedo a la muerte con tal de que hacemos todo ese tipo de actividades, Sergio. Al final y al cabo lo único que tenemos seguro es cuando nacemos, está muerta. Así que, el muerte al pozo y el vivo al gozo. Para terminar, pues vamos con una entrevista que tenemos también con el Director de Educación, Julián Ramírez Florezcano, que nos habla precisamente sobre esta cultura de la muerte. ¿Qué tal amigos y amigas de Cancún Channel? Pues dándole continuidad a nuestra mesa de turismo. Hoy, precisamente que se acerca el Día de Muertos, hablemos de muertos en el paraíso. Y estamos hoy con el Director de Educación Municipal, Julián Ramírez Florezcano. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias. Contento de estar contigo acá y estos programas son importantes para que la gente valore más estas tradiciones. Precisamente, ¿qué representa para los mexicanos el Día de Muertos? Y especialmente, en Benito Juárez, Cancún, como un destino turístico. Mira, ¿qué representa? Lo que representa es lo mágico que tenemos como pueblo, que ha impactado a todo el mundo. Esa cosmogonía que nos dan nuestras raíces y que a mí siempre me da risa cuando hay una gran preocupación. O a veces, como me preguntabas, ¿qué vamos a hacer para que no se pierdan? Como si los estuviéramos rescatando. Ellos siempre han estado. Y con la presencia y la fuerza que tienen ahorita. Entonces, yo a veces les decía a los antropólogos, yo soy sociólogo, que se disfrazaban los que se desfrazaban. Eran ellos, los indígenas son auténticos, son naturales y transmiten esa cosmogonía. Hay un detalle. ¿Por qué es que es mágico? En el siglo pasado, a principios, llegó el padre del surrealismo, entre comillas, André Bretón, a México. Y cuando descubre a México, se va para atrás, dice, esto, esto es lo que realmente a mí me impacta, dice él. Este es el surrealismo. Muy bien. No es el surrealismo, pero vámonos ahora sí como a la realidad. Cuando viene el turista aquí a Cancún, ¿qué viene buscando? ¿La tradicional Día de Muertos, las Catrinas, el desfile, los altares? ¿O el Día de Halloween, que todo el mundo le llama? No, no, el Día de Halloween se queda ya, se queda con la Coca-Cola, las Abritas, eso se queda ya. No, eso es muy impactante, es muy fuerte. Claro que ellos han ido descubriéndolo a raíz de una serie de informaciones que hay o programas que han existido. Últimamente una película que lo difundió a nivel mundial, generó mucha expectativa. La gente que venía buscando eso y no había. Bueno, sí lo hay, digamos, sí lo hay y sobre todo que hay días que son en todo el país y ahorita ya están adelantando en todas las escuelas, ya están los paseos de las Catrinas y todo. Es una festividad que en el caso de nosotros, como lo que es Cancún, tenemos la obligación de proyectar. Sí vienen buscando eso y como te decía yo también, pues son de las piscinas más rutilantes del mundo, vienen sobre las playas, vienen sobre lo que es la cultura maya. Y si nosotros reforzamos con esta página, con esta visión de nuestra cultura, pues les impacta, la verdad que les impacta. Sí, lo que vienen a buscar es eso, la tradición y ojalá que se vaya fomentando cada vez más en las calles, en los centros de hospedaje, en los restaurantes, que vean realmente cuál es la tradición y que en Cancún, como destino turístico, pues vayan y encuentren algo que les agrade y que digan, bueno, yo estuve en Cancún, me tomé la foto y lo disfruté. Mira, yo siento que últimamente la proyección ha sido más fuerte por lo mismo de que nos interesa que, entre comillas, que no se pierda, no, sino sobre la demanda que hay de esta festividad que ha impactado al mundo, porque anteriormente era una cuestión íntima. En todos los hogares, en todo el estado, en todos los estados de la república, lo llevaban acá. Mi mamá, por ejemplo, ponía la ofrenda para mi padre, la pone y lo espera. Está sentadita, mi mamá tiene como 90 años y está sentadita esperando a mi papá y siempre nos dice, fíjate que llegó, se inundó la casa de la loción, de la loción del hijo. Y yo siempre le digo, no, sí, mamá, pues te viene a cuidar, siempre se te está cuidando, ¿no? Y es que afuera hay un huele de noche, que es prácticamente como huele la loción de mi papá, ¿no? Pero aunque mi mamá lo sabe, dice que mi papá llegó y llegó. Llegó porque llega a su corazón, ¿no? Llega a su corazón y le reza, le pone lo que tomaba mi papá, lo que comía, sus cigarritos y la adorna bonito. Como sociólogo, estamos acostumbrados los mexicanos, pues, a reírnos de la muerte, pero sin embargo hay que prepararnos cuando realmente dejemos, deje de latir nuestro corazón. Mira, yo siento que estamos preparados por ese tipo de tradiciones. En otros lugares, vamos a decir, los anglosajones son fríos. No lloran. No, son fríos, nada más. Es una situación en la cual se da y tal parece clínicamente. Y en otros lugares, pues sí, el miedo, ¿no? Y nosotros, esto nos hace ver cómo nosotros convivimos con nuestros muertos. Hay unos lugares, y es en Campeche, que incluso sacan los huesos de ahí y los tienen afuera, los están asoleando. Y los limpian. Los limpian, los un cepillito, llevan sus comidas y se ponen unas también unas borracheras buenas con el muerto y platican. Sí, eso nos platicaba nuestro director Sergio Masté, que su hija está trabajando allá o estudia y hacen ese tipo de actividades y le gusta estar en contacto. A mí, la verdad, me daría miedo estar haciendo eso. Entonces, tú eres de los otros pueblos que están con miedo, ¿no? No, mira, ¿sabes qué? Bien importante, que esto que a todo el mundo le impacta, es cierto, que no se pierda y que las generaciones ahorita que son de pizza y de McDonald's, todo eso, también lo tengan. Porque es lo que nos hace ver diferentes a todo el mundo. La convivencia con alegría, con nuestros muertos, porque se lleva música, se canta, se baila. Sí, vemos que ahora, pues, el 1 y 2 de noviembre, pasa lleno el Panteón de los Olivos, pues, conmemorando esta fiesta, como tú dices, con mariachis, con la comida que le gustaba a los fieles difuntos. Es que siempre los vamos a extrañar, y si hay un día en el cual puedas convivir con ellos con alegría, eso es lo que se ha salvado siempre. Nosotros vamos, nosotros ya sepultamos acá a mi papá, vamos con mi mamá y lo hacemos festivo, estamos ahí donde está sepultado, en la iglesia, a ver si también ves eso, ¿no? Claro, todo de la iglesia. Ahí hay dichos, y ahí lo tenemos a él, mi mamá y mis hermanos son muy devotas, y se le reza, comemos ahí, nos vamos a comer, o comemos ahí. Es un día bien, padre, estamos con él, platicamos con él. Pero imagínate, esa es la gente que tiene todavía el recuerdo y el cariño de un ser querido, pero de las personas que van directamente a una fosa común, ¿cuál es esa visión que tenemos de esa situación? Bueno, ya está tocando otro caso, ¿no? Pero también se mueren, pero no tienen familiares que los recuerden. Ahí le tocaría al municipio, donde sea eso, esté pasando, que sean muchos, que sí, hay lugares que han servido de fosa común a todo el problema de los desaparecidos y forzados, muchos, que van y los tiran ahí nada más. Los municipios hacen festividades, fiestas, para ellos una misa, una comida, y aquellos que no los han encontrado todavía, se les diga, bueno, aquí hay unos que nadie viene a verlos y a platicar con ellos, vengan. Ese es el otro extremo, por eso en el paraíso hay de extremo a extremo, incluso el costo, platicábamos en otra ocasión, del costo para morirse en el paraíso desde 12 mil hasta 40 mil pesos. Y hasta más, ¿eh? Y hasta más, hasta más, porque esos costos, en el caso de 12 mil es porque existe ese servicio que da el municipio, que es un paquete, ¿no? Y que les comentaba yo que muchas veces se les apoya porque hay gente que no tiene nada, y hasta los tienen un día, dos días en lo que buscan, ¿no? Y cómo lo hacen, pero ya la gente que puede pagar servicios especiales, ya es hasta más. Ya es hasta más, sí. Pues esta es la pequeña visión, o una visión que tenemos de cómo se muere uno en el paraíso, cuánto cuesta. Hablemos de muertos hoy, que está muy de moda en estas fechas, pues ya se acercan los días 1 y 2 de noviembre. Aquí estamos con el profesor, hablándonos en esta mesa de turismo y mucho más, hablando de muertos. Muchísimas gracias por su participación en esta mesa y continuamos. Para terminar nuestro programa de esta mesa, le damos las gracias a Luis Moreno, el director de Opadiel. Muchas gracias por habernos los micrófonos. Que amablemente, pues, estuvo con nosotros. Vamos a terminar, Sergio, que te comentaba con este… ¿Me detiene, por favor? Vamos a terminar con este verso muy hermoso de Amado Nervo. Que se llama Paz. Y la verdad, ¿sí te acuerdas de ese? ¿Tú te acuerdas de ese poema? No, pues hoy lo vas a escuchar. Se llama En Paz, de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amada. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Así que con esta reflexión, ¿quién se murió? Pues, qué bien. Y los que no, a seguir talachando. Y vamos para ese camino todos. Pero ya nos va a tocar el nuevo panteón. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima mesa. El viernes de Mesa de Cultura, que también tenemos preparado. Hay unas catrinas. Y los esperamos el viernes para que nos sintonice en Cancún Channel y Contra.Noticias. Muchas gracias, Luis. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Sergio, muchas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.